Eres digno de tomar el libro y abrir su sello Porque tú has sido inmolado y has comprado con tu sangre Hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación Y has hecho de ellos para nuestro Dios Un reino de sacerdotes Y reina, y reina sobre la tierra Eres digno, cordero degollado, de tomar el libro Y abrir sus sellos Porque has comprado con tu sangre Hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación Y has hecho de ellos para nuestro Dios Un reino de sacerdotes Y reina, y reina sobre la tierra Digno eres, cordero degollado De recibir el poder, la riqueza y la gloria La sabiduría, la sabiduría, el honor y la alabanza Porque has comprado con tu sangre Hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación Y has hecho de ellos para nuestro Dios Un reino de sacerdotes Un reino de sacerdotes Y reina, y reina sobre la tierra Un reino de sacerdotes 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 Gracias por ver el video